Hola, les saluda Rosa María Trujillo Toncel, bienvenidos a nuestro programa virtual de visitas guiadas y talleres. Vive la historia, conéctate con tu patrimonio, desde la iniciativa Museo desde Casa, la Programación Cultural 2020 del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural y el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Para 1828, el panorama político nacional, la moral y el estado anímico de Bolívar experimentaba un giro funesto, evidente, para quienes permanecieron a su lado. Su obra, la consolidación de una gran nación, empieza paulatinamente a desintegrarse y su salud se torna cada día más delicada. En enero de 1830, al instalar el Congreso Constituyente, renuncia al ejercicio del poder expresando, con ciudadanos, hoy he dejado de mandaros, al terminar mi carrera política, a nombre de Colombia, os pido, os ruego que permanezcáis unidos, para que no seáis los asesinos de la patria. Se separa definitivamente del control de la nación, sale de Santa Fe de Bogotá, transitan las poblaciones de Onda, Santa Cruz de Monpost, Turbaco y finalmente llega a Cartagena. El general Mariano Montilla conoce del prestigio del doctor Alejandro Próspero Reveram, quien reside en Santa Marta. Me sugieren llevarlo a Soledad, para que el médico atendiese al Libertador. Por invitación de don Pedro Juan Bisbal, Bolívar es trasladado al hoy municipio de Soledad. El Libertador lo nota muy propicio, ya que sería un lugar agradable para descansar y reponer su estado físico. Allí escribió 23 cartas. Conociendo de su llegada a esta localidad cercana a Santa Marta, don Joaquín de Miri Benítez, le dirige una carta en donde le ofrece su ayuda y pone a sus órdenes la Quinta de San Pedro Alejandrino, gesto que Bolívar agradeció. El 28 de noviembre fue conducido al puerto de Sabanilla para trasladarse a Santa Marta en el Bergantín Manuel, enviado por el señor de Miri. Sublime e impactante es el hecho trascendental que tiene la Quinta de San Pedro Alejandrino para la historia de los colombianos desde ese momento. Llegamos así al significativo 1 de diciembre de 1830, cuando Simón Bolívar y su comitiva desembarcan en el puerto de Santa Marta para vivir en estas tierras costeras sus últimos 17 días. Apareció entonces este personaje importante, el médico francés Alejandro Próspero Reverand, quien debió diagnosticar, tratar y controlar la enfermedad, asumió la tarea con responsabilidad y ética, registró juiciosamente el progreso de esta. Entabló una relación cordial con este difícil paciente, lo que le permitió ganarse su confianza y aprecio. Para la posteridad, don Próspero Reverand nos dejó escrito en su diario sobre los últimos días del Libertador, en una copilación que tituló La última enfermedad, los últimos momentos y los funerales del Libertador Simón Bolívar. El 10 de diciembre, y debido a la gravedad de los síntomas, se le aconsejó a Bolívar hacer sus disposiciones espirituales y temporales. Con total lucidez recibió el sacramento de la confesión, dictó su testamento y última proclama, documentos que encierran un gran legado para las actuales y futuras generaciones. Su viaje termina en San Pedro Alejandrino, donde la debilidad y la enfermedad acaban con la vida de Bolívar el 17 de diciembre de 1830 a la una de la tarde a los 47 años de edad. Para que te acerques más a nuestro recorrido y visita guiada de esta semana, te compartimos nuestro taller virtual. Al ingresar al link, encontraremos la actividad del día de hoy que consiste en relacionar los objetos. Lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente, asocia cada objeto de abajo, arrastrándolos sobre la imagen correspondiente de arriba. Vamos a iniciar. Y con esto hemos finalizado la actividad del día de hoy. Con el hecho más representativo que hace visible el monumento Quinta de San Pedro Alejandrino, culminamos la temporada del video de la semana que integra el programa virtual de visitas guiadas y talleres 2020. Vive la historia, conéctate con tu patrimonio. Hemos recogido 21 momentos que a través de igual número de iniciativas audiovisuales nos han permitido compartir con ustedes la importancia de nuestras colecciones de historia, arte y ecología. Nuestra labor es seguir apoyando a la comunidad educativa, continuar apoyando a los docentes que encuentran en nuestras nuevas iniciativas un recurso para su labor. Tenemos el compromiso ahora de seguir desde la virtualidad inspirando a niños y jóvenes a amar su patrimonio. Les recordamos visitar nuestro sitio web www.museobolivariano.org.com y unirse a nuestras cuentas de Facebook, Twitter e Instagram y a nuestro canal de YouTube. ¡Nos vemos la próxima temporada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!